El Tribunal Supremo Electoral informó que ha procesado el 98.5% de las juntas receptoras de votos a nivel nacional, mientras que las JRB en el extranjero ya fueron escrutadas en su totalidad, como parte del escrutinio definitivo de la elección presidencial. El partido Nuevas Ideas ha alcanzado 2.674.572 votos, lo que representa casi un 85% de las votaciones válidas. Le sigue el FMLN con 201.884, el 6.4% de los votos válidos. Luego va Arena con 175.933. Nuestro Tiempo obtuvo 64.112, Fuerza Solidaria 23.118 y el Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña obtuvo 19.028 votos. El magistrado Noel Orellana espera que los resultados definitivos se den a conocer hoy. Al tener concluido el 100% de las diferentes juntas receptoras de votos, ya estaríamos oficialmente informando a la nación cómo queda conformado cada uno de los votos asignados a los seis partidos políticos que estaban habilitados para participar en este proceso electoral. Nosotros queríamos que este día quedara ya concluido la parte que corresponde a la elección del presidente de la república, pero obviamente de que hay cansancio ya en todo el equipo técnico del tribunal. De acuerdo a las autoridades, aún quedan pendientes 123 juntas receptoras de votos a nivel nacional. Nuevas Ideas celebró de esta manera que alcanzaron la cifra más alta de votos válidos en la historia del país. Estamos corroborando lo que el día de las elecciones a las 8 de la noche que se proclamamos pues ya ganador al presidente Bukele, hoy lo estamos viendo nuevamente pues la voluntad del pueblo salvadoreño. Por su parte, representantes de los partidos opositores denunciaron supuestas irregularidades. Lo que el resto de partidos pedimos es que se respeten los instructivos, que se respete la normativa y que dejen que las mesas hagan su trabajo. Es lo que nos preocupa a nosotros, que van a hacer un conteo voto a voto, pero las actas originales no están. El magistrado Noel Orellana también sostuvo que esperan que este retraso en la transmisión de datos no se repita en las elecciones previstas para el 3 de marzo. Obviamente que hay una comisión ya trabajando también en el tema de todo el mecanismo y la logística que vamos a implementar en las elecciones del 3 de marzo, donde se van a elegir a los 44 alcaldes, a los 44 síndicos y sus respectivos consejos municipales y obviamente los 20 diputados que nos representarán ante el Parlamento Centroamericano. Además, al cierre de esta nota, el Tribunal Supremo Electoral ha contabilizado 59.353 votos nulos, 14.963 abstenciones y 1.747 votos impugnados. Alejandro Pacas, TCS Noticias.